Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Aquí vengo aquí a la tienda con una amiga, así que ya llegó, ya se está parqueando. Y la vine a acompañar porque va a comprar algo aquí en Martians. Y me dijo que la acompañara, así que vengo con ella. Hoy es martes. Ya es martes. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a empezar nuestro día. Hoy no fui al gym ni a la zumba, así que me la pasé. Me quedé de floja. Vino a gastar poquito, dice. Poquito, nada. ¿Qué es lo que quieres? Una bocina es que la mía que tenía ya se rompió. A ver si hay ahí bocinas. Aquí andamos en los maquillajes. ¿Cómo te diré? ¿Cuánto? ¿Estas? 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 ¿Cinco? ¿Seis? ¿Más de seis dólares por la taxa? ¿Verdad? 5.99 las brochas. Pero lo que no sé es si son las que dicen que no son. ¿Quién sabe? Mira aquí está estos, miren. Miren qué bonita estos. Mira estas. De luz. Oh, esas para los ojos. Esas son las que te digo que son buenas porque son como ecológicas. Sí. De grán y de bambú. Esas son buenas. Mira, esos también, mira. Sí, está bonito. Ah, pero por aquí van a estar las bocinas, ¿no? No sé. Ah, ¿están de qué lado? ¿Para allá? Yo voy a ver ahora dónde están. Aquí hay puro maquillaje. Puro maquillaje. Ya maquillaje, pues no, pues ni que me pintara tanto. Yo ya tanto. Ni yo. No, vamos a ver si están las bocinas para acá. Ya no hay aceititos. Estaban unos aceititos que... No, ellos. Yo no tengo de ese. ¿El de aceite? Ajá. Sí. ¿Están de qué lado o están de allá? ¿Están de qué lado? Creo que sí. De esta área. No, ¿de qué lado de allá? Esos son los perfumes, miren. Sí, yo creo que en esta no veo. ¿En esta? No, compré. ¿Cuál es la que vas? Voy a la de allá de Taunis. Oh, esa no está nada de surtida la de Taunis. No, verdad, yo tengo allá. Mira, este trae los... La variedad era para que los... Ah, está bien. Miniaturas. ¿Cuál es esa? 30, pero 30. Sí, pero trae las cuatro muestras, mira. ¿Pero cuál es esta marca? Dice Kenzo, nada más. ¿Kenzo, nada más? Mira, 29. ¿29 dólares este? Es que los han bajado. Estaba en 40. Están en 40, pero están en 29 dólares. Ese no sé cómo huele, ese perfume. Yo tampoco no sé tanto. Nada más con que me guste que huela bonito. Este huele bonito, miren. Ah, este sí. Este sí. Ese sí lo tengo. Bueno, ¿lo tenía o lo tengo? Este es el mismo. Pero este sí. Sí lo tengo, pero es diferente. Diferente. Tengo mucho perfume también. Ah, mira este. Sí huele a ese perfume. Eso está bien. Pero parece que ese es el que tengo. Parece, parece. Es que casi están en la caja. No los distingo. Los distingo, pero afuera. Afuera de la caja. No. Pues dicen chencha lo que venimos, chencha. Sí, verdad. ¿Verdad? Pero yo no sé dónde están las bocinas. ¿Están de qué lado? Yo creo que allá. Ajá. Y un sartén. Oh, y un sartén. Están todos. ¿De qué lado? Allá. Mira qué bonito está ese. Tampoco yo casi no salí. Hay tantos de títulos. Para William, que está bien alto él. Mira, está blanca. Esta está bonita. Tal vez le guste, tal vez. Ahorita regresamos. Aquí están puros de... Mira, ahí están los bikinis. No, hombre. Sí, ni yo me pongo nada de eso. Falta de costumbre. Son huesos. Es que los alimentos es para... Depende de la raza del perro. Así son los... Es el alimento. Y el alimento también, ¿verdad? Ajá. Mira, este. Le va a gustar también. Y bien juguetona con estas cosas. Sí, el que tiene que estar bien grandote, ¿verdad? Sí. Mira, este. Oh, así son para animalitos más grandes. Sí. El conejo. Le gusta mucho jugar con estas cosas. Ay, está muy duro. Se ve que se le salió en los que son más... Ajá. Está muy duro. Este también. O este gusanito que es. Es como... Cocodrilo. Ajá. Cocodrilo. Miren. Para la deicia. Ay, no. Está bien durote. Está durote. Demasiado. Piedra. No va a poder ni... No. Sí, gracias para eso. Para que se vean los dientes. Sí, que se vean los dientes. Ajá. Se vean los juguetitos de... Para los animalitos. Está surtido aquí. Y hay muchos. Y están bien caros allá donde venden puras cosas para los animalitos. Y aquí no, ¿verdad? Y aquí no. Tres, cuatro. Ajá. Mira. No, aquí está más baratito. Vamos a ver las cacerolas. Sí, la verdad. Ajá. Mira, están los huesos aquí de mentiras. Sí. Mira, ahí está como para aquí. Es para colgar. ¿No? ¿O para qué será? Es para colgar. Es colganderas, pero no sé para qué. De huesos. O de huesos. Mira. Esta es para... Ay, mira esta. Para las niñas. Miren. De sirena. Para que se tapen y estén viendo una película y metidas adentro. O esta. Están bonitas. Este está bien bonito. Este está bien bonito. Ay, yo quería unos vasos. ¿Quieres vasos? Sí. Unos vasos porque no tengo vasos casi. Para vino. Esas me gustan. Esas me gustan. Ajá. Ahorita me voy a agarrar unos vasitos. No, mira esto. Están bonitos. Están gruesos. Están gruesos. Yo no me gustan. ¿Qué? 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 ¿Esta copa? Ajá. A mí me gusta mucho ver las copas. Ajá. Ajá. Aquí está. Estos me gustan, pero están bien delgaditos. Como que siento que... Si los lavas se te pueden robar. Se me resbalan. Ajá. O cualquier cosita. Bye. Más con tus uñas. Ajá. Y todo se me resbala con estas uñas. Miren. Con tus uñas. Todo se me resbala. Ah. Miren nomás. Esto está muy bonito. Miren. La copa está. Pero está bien delgadititita. Con... Con poquito y bye. Miren este. Qué bonito este. Sí, de verdad. Nada más lo usan los bebés. Ajá. ¿Qué quiero para mis malteadas? A veces me gusta ponerla en un vaso bonito así. Malteadito. Mira estas. Las tazas. Ajá. Pues el día de la coneja. Sí, ya. Ya mero el día de la coneja. Aquí no hay pura cosa de la coneja. Sí. Por fin, a ver. Mira esta. Para la cuchara. Yo sí tengo una para poner la cuchara. Y no la uso. Se me olvida. Se me olvida. Se me olvida. Se me olvida. Usala. Yo no conozco de marca. Nada más que me guste. Y ya. Sí, verdad. Que esté más o menos. Mira que está lo malo. Se le quita el teflón también. Sí, mira. Miren esta. Está bien bonita esta blanca. ¿Esto cuánto sale? ¿Esto es el precio? No tiene. Por algo no tiene. Ah, ahí está. $12.99. $12.99. Está bonita. Es igual. Para los huevos y eso. Es verdad. Yo no te he comprado de estos. Tipo. De este tipo de. No, ¿te crees que tampoco? Ni este. Yo vi un teléfono que se compró uno décimo de este. ¿Sí? ¿Cómo se sirven? Dice ella que sí. Es que es igual como esta. Sí. O sea, para que no se peguen, va. Mira, ¿sabes cuál mejor me voy a llevar? Este. Oh, tiene tapa. Dale que andamos tirándolos. Y todos estos son con tapa. Sí. Oh, esa está bonita. Está mejor esta, ¿verdad? Esta está bonita. Pero mira. $30. Sí, porque no es. Que trae tapa, ¿verdad? No debe ser marca muy corriente. Ah, mira. Víjate la marca, miren. Es la misma que la otra. Pero esta trae su tapa. Así. Yo no las uso muy grandotas. Yo casi siempre uso así como esta. Pepeñita. Como esta. O como este tamaño. Lo más grande como esta. Esta también bonita. Sí, bonita. Esta bonita. Si encontrar uno como este, pero más pequeñita. Más pequeñita, ¿no? Allá abajo hay. Este. ¿Qué trae tapa? Yo no tengo muchas cacerolas. Vaya tan fea. Necesito comprarme una fajilla de cacerolas. Sí. Pero el fajete completo. Sí, completo. Sí, pero ya tengo de varios. Aunque aquí puede uno comprar así de una. Ah, mira. Sí. $160. Esta, miren. $160. Esta. Está preciosa. Rosco. Ay, no. Rosco. ¿Qué? El que está parado. $160. Pero está bonita, bonita, bonita. Algún día. Algún día. Algún día. Nunca, nunca se pierde la esperanza. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para... Y nunca hay que perder la esperanza. Venimos a comer aquí en el mall. Pero venimos a comer nada más porque ya es tarde y ya es la una. Y pues ya se nos hizo tarde. Y yo pues también tengo unas cositas que hacer. Hacer de comer. Y nada más venimos a almorzar porque yo no he almorzado nada tampoco. ¿No vas a comer? No, no he comido. Nomás la malteada es lo que traigo y ya. Es todo. Así que vamos a comer. Y ya. ¿Qué dice ahí? Eso. Ah, que la puerta no sé qué. Sí, no. No sé por la puerta. Una bolsa. ¿Nada por la que? ¿Trigresa? Sí, sí, sí. No, yo tigreso creo no. Tengo una blusa nada más tigresa. Ya me la han visto. Sí. Nos pedimos como... ¿Qué son como tipo chinos, no? ¿Son chinos? ¿Cómo se llama? Ay. Miren, esto es lo que pedí. Esto es pollo pero está picocito. Y arroz. Y... ¿Y esto cómo se llama? Sopa. No, este... Arroz y pasta. Y pasta. Arroz y pasta. Y el pollo este picocito. Y... Ay, se sabe muy bien. Camarones. Camarones. Pasta y arroz. Arroz, pasta y... Mmm. Así que apenas vamos a almorzar. Así que provecho para los que... Comiendo esta hora que ya es tarde. Y estamos aquí en frente de Pim. Ya tengo mucho que no vengo y no hay especiales aparte, no hay especiales y lo que venimos es a comer. Nada más unos camarones. Unos camarones. Ándale. Así que... Ay, de repente se desprece y de repente no hace. Sí. Ay, si te viste bien. ¿Ah? Ay, si te ves bien. Sira, aquí me veo clarita, pero es como con el sol, como como está en contra del sol. Ya nos vamos. Sí. Ya nada más a lo que venimos a comer. Así que nos portamos bien. No compramos nada. No, en serio. Yo sí, ya hablo en serio. Miren, traigo aquí la bolsa nada más. Yo también comí. Es que ya es tarde, aparte ya es tarde. Se nos hizo tarde y... Volver no se pasa. Sí, y luego pues... La comida, tengo que ir a hacer este de comer y cositas así. Más de que no me alcanzó el tiempo. Así que no nos alcanzó. Todo por venirnos tarde. Pero sí compré la brocina. Ah, sí. Sí encontró sus cosas que quería ahí en Marshalls. Una bocina y... ¿Qué? ¿Una cacerola, verdad? Sí. Yo compré unas copas para... Unas copas y unos vasos. Y una cacerola también. Mira aquí están las bolsas. Para cocinar, sí. Yo tengo esas. Esas son de... Ay, hay especiales todavía de bolsas. Y allá están los zapatos. Muchos, muchos. Pero ya también tengo zapatos. Lo que sí ando usando ahorita es el tigreso. Eso es lo que ando... Es lo que he visto que se usa mucho el tigreso. Y tienen estos. Mira. Del leopardo. Del leopardo. Ay, sí está bonito. Estos. Parecen de bailarines. Brillositos. Mira estos. Ay, esos que son hermosos. Pero yo no uso esos tacones. Estos tacones, miren. Estos negros. Están muy... El tacón se ve bonito. Y están de este color. También. Creo que están mejores. Ajá. Acá hay más. Esos son los... De cinco a seis. Medidas de cinco y de seis. Medidas de seis. Yo soy seis. Mira estos. Están bonitos. Estos son seis y medio. Seis y medio. Son bonitos. Y este. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Todas si los mueven del lugar. Porque si son... Sí. Mira estos rojos. Qué bonitos estos rojos. Bien bonitos los rojos. Pero eso está con nombre. Esos. Ah, estos ya los me enseñaste. Sí. Padre. Estos también. Mira estos. Estos están bonitos. Ay. Dale que se ven. Para que vengan por sus zapatos a dealers. Ah, ándale. Aquí en dealers. Mira estos. Estas lancas de acuelas. Se le ven raras. Estos también. Estos también bonitos. Miren. Y están bien suavecitos. Estos. Sí. Bien suaves. Picosos, ¿verdad? Sí. Ando bien en picoso. De lo que comí. Está bien picoso el pollo ese. Y ando así este. Mira esta. Oh, sí. Estas están bonitas. Como para pantalones. Mira este color. A mí me gusta mucho este color. Mira. Color camellas. Cuarenta y cinco dólares. Mira, aquí están los tigresos. Miren. Estos están bajos. Estos están bajos. Yo no sé. Pero sí ando usando mucho ahorita esto. ¿Eso es verdad? El tigreso. El tigreso le digo yo. Pero mira. Sí son pelitos. Yo vi que con tu amiga te pusiste unos que estaban bonitos. Pero no se ve eso. Sí, este sí. Este peludito. Miren. Estos están bonitos. ¿Cómo se han de ver? Me los voy a medir para ver cómo se han de ver. Nomás está uno. ¿Los conoce? Hace rato se estaba el otro. ¿Eh? Mírate este y ya después lo buscamos. Nada, nomás me lo voy a medir. Sí, miren. Trae un ardor en el estómago de lo picoso. Sí. Ahí se ven bonitas. Sí, ahí está. Así. Hasta le modelé. A ver, modelále, Mari. ¿Qué? Y luego me quedan ajustados. Ajustados. O seis y medio. Las que vimos en la orilla eran esas o son otras? Eh, de otras, de otras, de otras, de otras. De otros hay. Sí, de otros hay. Este es seis y aquí, creo, son siete y medio. Siete y medio. Creo, creo, creo. ¿Qué crees que han hecho? Este estilo, qué bonito. Está más bonito que el otro. Sí, me gustó más este. Pero son siete. Son treinta y cuatro. No sé. A mí no me quedan, me quedan. Me van a prestar. Miren. No, se ven. Se ven muy grandes. Se ven bonitas. Ya nos vamos. Ya nos... Yo traigo un ardor de estómago. No sé, ya nos aburrimos de ver. No, es que ya es tarde. Sí, ya, verdad, ya van a ser las tres. Ya han de ser como las dos, casi como las dos. Y luego a recoger los muchachos a la escuela. Una cuarenta y siete. ¿Una cuarenta y siete? No, ya van a ser las dos. La pasamos súper, súper. Nomás salimos así como, antes de cuenta, como algo... Como algo sí a la carrera, va, no. Se venía inducida en el vicio. Nada más fuimos a la tienda y venimos aquí al mall. A comer y ya. Sí, nos vemos entonces. Ahí ya va a ver para la otra, ¿verdad? Y con más, con más tiempo. O más temprano, ¿verdad? Sí, más temprano, porque pues no era nada planeado ni nada, pues... No, yo dije que pues ya pasé a hacer la tienda y se te vi. Ok. Hola, hola. Ya llegué aquí a la casa. Y este, nada más que ahorita puse a cocer la carne porque voy a hacer tacos de fajita. Y les quería enseñar lo que compré ahí en Martians. Ahorita que fui con mi amiga, miren, compré otro aceite para mandarle a mi mamá. Ya tengo ahí dos botellas tengo ya y con esta ya son tres, así que le voy a mandar otra botella de aceite. Y también ahí compré este vaso, miren. Este vaso está bien bonito el color, me fue haciendo el color rojo y luego es transparente. ¿Y este me costó qué? Siete dólares. Y aquí me compré estas copas, miren. Me compré estas copas. Miren, bien bonita. Tenía ganas de comprarme unas copas. Y trae cuatro nada más. Y esta salió en diez dólares. Hasta eso no estuvo caro. Diez dólares. Y también compré una cacerola. Estas cacerolas, ahí me las uso bastante. Yo estas cacerolas ya tengo una ahí que ya está feita. Y tengo otra que apenas compré, así que compré otra. Y esta me salió qué? ¿Dónde está? Ay, doce dólares. Y también me compré unos vasos, miren. Ahorita los estaba viendo, miren. Bien bonitos. Trae dos medidas. Trae una medida más grande y otra más chiquita que es esta. Miren. Porque casi vasos no tengo. Vasos casi no tengo porque ya se me han quebrado algunos y ya casi ni tengo. Así que me compré una caja de vasos. Y a ver si... Están más o menos. Más o menos porque no están tan delgaditos. Pensé que iban a estar muy delgaditos, pero no. Hay unos que están bien delgaditos. También ahí mire unos igualitos casi a estos. Pero más delgaditos. Muy finitos. Ay, no, esos no. Si de por sí no me duran, menos me iban a durar los más delgaditos. Y ahorita voy a ponerme a lavar una... Echar la ropa sucia que tengo ahí a la lavadora para que se empiece a lavar. Y bueno, como siempre, pues el quehacer no se acaba. Es lo mismo de siempre. Las mismas rutinas. Y hoy no fui al jean. Hoy no fui a la zumba tampoco. Así que pues vino mi amiga Lili aquí en la casa. Me vino a visitar. Y de aquí nos fuimos mejor a la tienda donde ella iba a ir. Digo, no, pues vamos. Te acompaño. Y ya nos fuimos a la tienda para no quedarme aquí. Pues yo estaba acostada. La verdad no tuve ganas hoy de salir al gym. Ni a la zumba. O sea, de ir a hacer ejercicio no tuve ganas. Pensaba ir, pero a la vez como que no sentía muchos ánimos de salir a hacer ejercicio. Como que no me sentía muy bien. No sé cómo explicarles. Pero yo pienso que a la mejor a muchos, a muchos de ustedes les ha de pasar. Más o menos. Que a veces hay días como que lo sientes como... Como que a veces sientes como que no... Como que te sientes desanimado. Como que te sientes desanimada. Como... Ay, algo así. Que hay días que no... Que no te sientes bien. O sea, sientes que no es tu día. No sé, algo así. Algo así me pasó a mí, ¿verdad? Y este... Y lo bueno que vino mi amiga Lili. Y ya, aquí platicamos un ratito aquí en la casa. Y después... Este... Que iba a ir a Marchions. Y pues digo, no, pues voy contigo ya. La acompañé. Pero ya era un poquito tarde. Eran como las once y media. Y bueno, pues me fui con ella. Ahí anduvimos en la tienda. Y digo, pues yo una vez voy a comprar unos vasos. Y este... Y unas copas. Porque yo desde cuando tenía ganas de comprarme copas. De estas. Y aproveché. Pues ahí anduve con ella. Y después nos fuimos a almorzar. Ahí en mall. Y es lo que hicimos. Eso es todo. Y este... Pero bueno. A disfrutar el día más que nada. Y a ver al rato. A ver qué más. De aquí llegan muchachos. A ver qué hacemos. Así que... Por mientras voy a hacer lo que tengo que hacer. Y nos vemos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy, nomás! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Hoy es miércoles, gracias a Dios y aquí tengo a Daisy como siempre mi Daisy Sí, cómo le gusta que esté jugando con ella. Pero bueno, vamos a empezar nuestro día. Ya es miércoles. Y bueno, yo ya tengo rato que llegué de Zumba. Nada más que hoy no hubo baile, fue este Esco. Hicimos hoy Esco y es lo que... Ya tengo rato que llegué y almorcé, gracias a Dios. Y bueno, y ando... Aquí tengo la maleta que quiero enviar, pero no le va a caber mucho. La verdad, no le va a caber mucho, voy a tener que enviar dos maletas. Y es lo que voy a hacer ahorita, acomodar estas. O sea, quitarlas ya aquí. Y para ver qué tanto a este le va a caber, porque todavía tengo cositas que quiero poner ahí. Pero es lo que voy a hacer hoy. Yo pienso que sí voy a enviar dos maletas, porque aquí no va a caber lo que quiero enviar. Y bueno, pues así va a ser. Y mi hermana ya tiene el número de una personita que se dedica a llevar cosas. Ella hace videos también, ella se llama Magali. Y mi hermana se comunicó con ella, porque su tío creo se dedica a llevar cosas para allá. Y lo bueno que ya tiene mi hermana el número. Así que ya tenemos quien nos puede llevar cositas para allá. Y bueno, y es lo que voy a hacer. Pues como siempre, el quehacer no se termina, el quehacer sigue, siempre lo mismo de siempre. Voy a empezar a arreglar la maleta. Ahí está. Pero no crean, no está muy grande. No le va a caber nada. Bueno, por mientras, a ver qué. Tengo otra maleta, pero no es como esta. Aquella es diferente. Y esta está cuadrada. Pero bueno. Ahorita voy a sacar unas cositas que tengo ahí en el cuarto. Y también quiero escoger la ropa que tengo ahí en una bolsa. Pensaba donarla, pero no la he donado. Así que voy a escoger lo que se pueda usar allá, porque pues allá es caliente. Bueno, voy a traer las cositas que tengo en el cuarto. Miren, ya saqué las bolsas. Esta Daisy no me deja. Calvense, Daisy. Calvense. Mira. Es que no me deja hacer nada. Estamos nomás aquí jugando. Daisy. Y bueno, ya saqué las bolsas. Esas son las que voy a escoger. La ropa que esté más mejorcita y que sea para el calor. Ay, esta no me deja. Calvense. Calvense. No. Es que quiere jugar y yo pues tengo que hacer esto. Ahorita no me va a dejar por estar ahí jugando con la ropa. Y bueno. Voy a hacer eso. Esas son esas bolsas. Las cobijas no las voy a poner ahorita. Esas mejor las voy a dejar al último para la otra maleta. Porque con eso se va a llenar y ya no va a caber nada. Y aquí tengo. Estas cortinas también las voy a enviar. A ver a quién se las da mi mamá. Ay, se fueron así. Y este. Miran los aceites para el cabello. Le compré tres botellas a mi mamá. Mira. Porque a ella le gusta bastante esto. Le queda bien mucho su cabello. Y dice que le gusta mucho. Así que le envío tres botellas de aceite para el cabello. Y aquí mando esto. Esto también. Esta es ropa mía. Una blusa. Bueno, voy a empezar a hacer la maleta. ¡Suscríbete al canal! 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 maleta porque aquí no van a caber, aquí le voy a poner esas bolsas a mi mamá, miren, estas son unas bolsas, también voy a enviar esta, ya tengo más, más bolsas que voy a enviar, como ven, así que todavía no termino de acomodar, tiene falta esa, sí quiero ver que hay en mi closet, cosas que, ropa que yo sé que ya no me voy a poner para ponérsela listo, es lo que encontré, miren, casi la mayor parte de mis blusas que pues la verdad no me pongo, mejor las envío para que allá alguien más se las ponga, te las voy a doblar ¡Gracias! listo, listo, listo ya terminé, ay se me cayó esta blusa, también mando sí de este de ropa de pin, ahí van varias, playeras, unos leggings y este, ya terminé, voy a escoger maquillaje que también ya no uso, ahí tengo unos estuches que la verdad, algunos que ni los toqué, así que también voy a enviar ahí maquillaje, miren como quedó bien acomodadito, la maleta y nada más este, tengo que buscar la otra maleta para poner eso y listo, ya no sé cuándo se van a enviar las cosas, la verdad todavía no sé, mi hermana necesita hablar primero para ver cuándo se va, cuándo se vuelve a ir el señor para atrás porque creo que ya está aquí, ya está aquí en Dallas y no sé para cuándo vaya a hacer otra vez el viaje y mi hermana va a hablar y bueno, creo esto ya es todo lo de ropa, ya es todo, nada más buscar maquillaje que no uso para también mandarle maquillaje y este, unos esmaltes de uña también quiero mandar, ya le compré a mi mamá 4 pero quiero mandar más y eso es todo, ay, ya tengo que ir por Juanito, ya falta poquito y está el día bien bonito, no está ni tan frío, está más o menos, miren, bien bonito que está afuera y es lo que voy a hacer, nada más que tengo que recoger unas cosas aquí, tengo zapatos, no he recogido aquí la sala y bueno, así que a rato las veo para recoger aquí, les voy a enseñar todo lo que escogí ahí en mi cuarto, escogí maquillaje que ya no uso, joyería también y es lo que voy a enviar también allá coste con mi mamá, miren, es pura joyería, lleva de todo, de todo, lleva sus pulseritas, lleva unos aretes y lleva cadenitas, así que esto lleva de todo y también aquí están los maquillajes que voy a enviar, miren, estos también, de Anastasia, esto también es de Anastasia, esa es otra marca y abajo también y aquí también está otro escuche, lleno de también de maquillaje, listes y muchas sombritas de varias marcas, miren, este también, varias, varias marcas, de Milani, miren, todo esto, todo esto, se lo voy a enviar a mi mamá, aquí lleva más, este, otras sombras aquí, de esta marca también, y todo esto, todo esto, algunas bases, que yo no usé, estas bases no las usé, miren, es de esta marca, así que todo eso va bien, lo voy a acomodar ahorita en la maleta porque todavía caben cositas chiquitas, mientras le quepa le voy a estar poniendo más, así que esto es lo que, es todo lo que voy a enviar de maquillaje, miren, las paletas que ni las usé, la verdad, estas ni las usé, están nuevas, 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 ya tienen Anastasia, nuevas, no les he usado para nada, este igual, también es Anastasia, todo esto, bueno, así que ahí las dejo para quitar esto de aquí, para empezar a darle de comer a los muchachos, porque ya los tengo aquí, acabo de llegar con ellos, pero quería mostrarles primero esto, y ahora sí, voy a darle de comer.